La jugadora profesional de golf Paije Spiranak, un auténtico fenómeno en las redes sociales con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y conocida como la golfista más sexy del mundo, ha confesado en su participación del primer esports y justrate de su insuit edition de 2018 el drama que sufrió por el ciberacoso, que llegó hasta el punto que sintió que no quería vivir más. Paije Spiranak, de 24 años, debutó como golfista profesional en el torneo de Dubai Omega a la 10 Masters de 2015 con una invitación de los patrocinadores y no logró pasar el corte. Pero lo que pensaba que iba a ser un gran paso en su carrera se convirtió en una pesadilla por las críticas y ataques que recibió en las redes sociales por esta invitación. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal!